¡Pinche chamaco marihuana! ¡Y culero! ¡El caldito de la chingada le está quedando la máscara! ¡No es máscara, aquí hay sus caras! ¡Échale a ser verus! ¡Duro, carnal! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Se está riendo! ¡Duro, duro, duro! ¡Se está riendo! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Y le hiciste nada a la culero! ¡Duro, duro! ¡Han de ser tomate, cabrón! ¡Que quede rojo, que le quede bien marcado! ¡Más o menos! ¡Parece que le echaron sal! ¡A ver otra vez, güey! ¡Parece que partió la... ¡Dale, cabrón! ¡Dale, cabrón! ¡Ahora te va a romper! ¡Pon, pon! ¡Pon, pon, pon! ¡Pon, pon! ¡Pon, pon! ¡Pon, pon! ¡Lucha bien, cabrón! ¡Lupillo, qué de beso! ¡El puto! ¡El puto! ¡El puto de todo, sí! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Déjame la mente, Lupillo! ¡Déjame la mente, Lupillo! ¡Ah! ¡Déjame la mente! ¡Vamos, Cerperus! ¡Ah! 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 ¡A ver! ¡Echale, Cerperus! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinche lo que hace! ¡Defiéndete! ¡Echle, échle! ¡Echle, échle! ¡Echle, échle! pinche chamaco enalgasneadas duro, Cerverus duro, duro, duro dale duro, duro eso es, rómpelo no lo estás tomando pinche púlgame esa chingadera que de chingaderita, chingaderita pinche púlguita con máscara rompelo, rompelo, ya está todo rompelo, pareja hasta se le ven las lombrices échale, échale pareja, échale dale cabrón pinche púlgame si pacha chingas en tu madre cállate chingas pinche viejo maravita 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 papi viejo no se estudia los que siguen los que siguen vuelo vuelo caballero 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 me lo el corte I parto 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 rin rin ¡Pinche lamebuegos! ¡Que lamebotas! ¡Duro! 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 ¡Duro con el pollo de colores! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Bá Holasquilla, cabrón! ¡Educale, infarto! ¡Duro! ¡Duro! ¡Caballero! 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 ¡Cabenía que contigo no tambien! ¡Cabenía que contigo no también! ¡Caballeros! 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 ¡Lupillo! ¡Chime a tu madre, güey! ¡Quítate, cabrón! ¡Lupillo! 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 ¡Chíngate al pinche aceite! ¡Rudo! 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 ¡Malo! 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 ¡Punto el que se quite! ¡Ah! ¡Pero que era en primera! ¡Pártenle la madre, suegros! ¡Malo! 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 ¡Malo ¡Uno con la pinche pulguita del Omega!